Es en la voz de una madre el gran dolor Nunca volvió, jamás nos dijo adiós Unos hombres así dieron su fin más Una mañana mi niña a su trabajo va Es tomada por secuestro y violación brutal Esos hombres yo los busco ¿Dónde está? Ni una más Ni una más Ni una más Ni una más De nuestras hijas Ni una más Quien asesina Ni una más La vida está perdida De no ser vida Más De nunca vida Sin su mirar Ni una más 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!